Hola, en este video les comparto cómo acceder a la app H-Inbox Tools. Empezamos en el sitio web de UCMI, UCMI.com. Haz clic en acceder, ponga acá tu usuario, que es tu e-mail, y tu contraseña. Los mismos que has utilizado para hacer tu inscripción en el entrenamiento, cualquier entrenamiento de UCMI. ¿Olvidó tu contraseña? Haz clic acá y vas a recibir un e-mail para crear nueva contraseña. Hacemos un clic en acceder, entonces llegamos en esta página donde está este botón naranja, mi área de estudiante. Haz clic acá, vas a llegar en la área donde están tus pruebas, tu certificado, y también las herramientas del H-Inbox. Acá está el H-Inbox Tools, y solo hacer un clic en H-Inbox Tools, el sistema es totalmente integrado. Acá está en la carpeta de los proyectos, en este caso solo tenemos un proyecto. Haciendo clic acá, llegamos entonces en el H-Inbox Tools. Lo que vemos acá es el Cockpit Management. Es un conjunto de informaciones súper importantes, además de varios dashboards que también hay en el sistema, para que tú puedas compartir tu trabajo, la evolución de las actividades de gestión del cambio que estás llevando a cabo. Esta es una herramienta genial que automatiza muchos de los procesos, integra los procesos de gestión del cambio, y más, te permite hacer la gestión tridimensional de stakeholders, que es totalmente innovadora. Algo que solo esta herramienta te va a permitir hacerlo. Te invito a conocer un poco más al respecto de todo esto en los vídeos que están en nuestro canal de YouTube, la playlist de la gestión del cambio. Muchas gracias. Chao, chao.